María es una moza bonita de verdad que tiene relaciones con su primito Blas pero su amor primero fue un apuesto galán y de ella hay quien murmura que aún piensa en el truad y los motos de este pueblo siempre que la ven pasar enterados del secreto así la suelen cantar Mariana si recuerdas tu amor primero procura no se entere tu amor postrero que a lo mejor concreten aquel que da primero, aquel que da primero, da dos veces Mariana va a las fiestas a un baile del lugar y con su amor primero allí se va a encontrar su primo la acompaña, más bien se deja ver y aunque los dos son...